Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 6 de junio, conozcamos la vida de San Rafael Guisar y Valencia Un señor Rafael Guisar y Valencia nació en Cotija de la Paz, Michoacán En el seno de una familia católica Y fue el 4 de 11 hijos que llegó a tener el matrimonio Guisar y Valencia Sacerdote y Obispo Ejemplar Beatificado por San Juan Pablo II el 29 de enero de 1995 En la Plaza de San Pedro de Roma Lleva una vida sacerdotal muy ajetreada Debido a los tiempos borrascosos de la revolución Y de la persecución religiosa en México En los años 20 La Comisión Médica aprobó el milagro requerido Para proceder a la canonización del Beato Rafael Guisar El niño Rafael de Jesús, originario de Salapa, México Cuando tenía 31 semanas de gestación Le detectaron paladar hendido y labio leporino En el vientre de su madre El bebé nacería con esa malformación Encomendaron a Dios la salud del bebé Por intercesión del Beato Obispo de Veracruz Cuando nació el niño, los papás preguntaron al médico ¿Cómo nació? A lo que el médico respondió Sano, sin ninguna malformación La Comisión de Teólogos y de Cardenales presentó al Papa Benedicto XVI El milagro que él aprobó Benedicto XVI canoniza a este obispo mexicano En octubre del año 2006 Que en la Iglesia de Dios Se sigan obrando maravillas A través de la intercesión De grandes héroes Como San Rafael Guisar y Valencia En octubre del año Check En octubre del año En octubre de Vic parc